como por ejemplo Héctor Aguilar Camín, este sí metía la mano en la educación en nuestro país, en tiempos de Salinas, de Cedillo, de Fox, de Calderón, de Peña Nieto, hablemos de la sed neoliberal, hablemos de esto que mostraba mi querido Ricardo, hablan de adoctrinamiento, hablan de ideologizar a los niños, y en los libros de texto anteriores, hasta nos hacían una reseña histórica del PRI, ¿de qué me hablas? ¿de qué me hablan tú mi querido Ricardo? Así es querido Vicente, pues hoy les traemos precisamente un reportaje justamente de este adoctrinamiento que estos personajes sí tenían, hay que darle contexto a la gente, hace tres días, el pasado lunes 31 de julio, un juzgado federal dio un plazo de 24 horas a la Secretaría de Educación Pública para que someta a consultas previas el rediseño de los libros de texto gratuito que serán distribuidos en todo el país para el ciclo escolar 2023-2024 a nivel primaria y secundaria. La jueza, ya conoce usted a los jueces de este país, Yadira Mena, titular del juzgado tercero de distrito en materia administrativa, dijo que las autoridades responsables han sido misas en dar cumplimiento cabal a la resolución referente a la suspensión porque quieren suspender definitiva de este material didáctico. Cabe recordar que el pasado viernes, viernes 28 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo muy firmemente que los libros de texto gratuito no tendrán cambios y aseguró incluso que las próximas semanas serán entregados a millones de estudiantes. Agregó que los libros ya se están distribuyendo en todo el país y el 28 de agosto próximo, cuando inicie el ciclo escolar, la mayoría de los libros van a estar en las escuelas. Es importante, Vicente, mencionar que desde el comienzo de este sexenio las críticas contra la Secretaría de Educación Pública han sido durísimas y constantes. Sin embargo, en las últimas semanas esas críticas se han intensificado y recrudecido, mostrando, como ya ahorita hace un momento lo hiciste, una especial beligerancia contra el director de materiales educativos de la SEP, Marx Arriaga. No Max, porque hasta ni eso saben, creen que es Max y no es Max, es Marx Arriaga, quien no solo ha rechazado las críticas y denostaciones como si tuviera un bate de todos estos personajes, que son, ellos dicen, supuestos expertos, que han salido hasta de las alcantarillas para hacer críticas en contra de los nuevos libros de texto de la SEP. Y no es casualidad que los principales críticos de estos libros sean políticos panistas, como ya lo vimos. Empezó Ricardo Anaya, ya se siguió Marco Cortés y toda una playa de gente burda e intelectuales y periodistas de derecha vinculados a los grupos nexos y letras libres. No obstante, cabe señalar que durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, Héctor Aguilar Camín recibió contratos millonarios en diferentes secretarías e institutos del gobierno federal. Eso usted ya lo sabe. De hecho, durante las administraciones, la calderonista y la peña nietista, uno de los mejores clientes del dueño y director de la revista Nexos, fue precisamente la Secretaría de Educación Pública. En 2011, por ejemplo, la SEP dio a la empresa de Aguilar Camín por adjudicación directa, siempre adjudicación directa, cuatro millones de pesos con el fin, disque, de implementar un curso de capacitación a mil maestros de educación básica. El 20 de mayo de ese año, 2011, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios de la SEP, encabezada, hay que decirlo en ese momento, por otro panista que ya no está, Alonso Lujambio, resolvió pagar tres millones cuatrocientos cincuenta mil pesos, más quinientos cincuenta y dos mil pesos por concepto de IVA, a la compañía Nexos Sociedad Ciencia y Literatura SADCB. Tras recibir un monto total de cuatro millones doscientos mil pesos, la empresa de Aguilar Camín se convirtió, con aval de la Dirección de Formación Continua de la SEP, en el tutor, en el ideólogo de mil profesores de educación básica, a través del Diplomado de Formación Cívica y Ética. Cabe enfatizar, Vicente, que el curso estuvo tutelado por el escritor Rafael Pérez Gay. Usted lo conoce muy bien, que por cierto, además de ser columnista de Milenio, es empleado de Ricardo Salinas Pliego. Sí, trabaja ahí en ADN 40. Y actualmente es director, no casualmente, de la editorial Cal y Arena. Pero esos contratos durante el sexenio calderonista apenas fueron el preludio de lo que vendría más adelante. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, la suerte le sonrió todavía más a Héctor Aguilar Camín y sus negocios. Y es que Otto Granados Roldán, un intelectual priista y más precisamente salinista, llegó a la Secretaría de Educación Pública, primero como subsecretario, y poco después como titular de la dependencia dedicada, dizque en ese momento, a velar por la educación. De hecho, como subsecretario de Educación Pública, Granados Roldán se encargó de otorgarle recursos millonarios a la empresa Nexo Sociedad Ciencia y Literatura, cuyo dueño, como se ha dicho, es Aguilar Camín. El 27 de octubre de 2017, por ponerte un caso, la SEP dio un contrato y un pago, desde luego, por 9 millones 164 mil 505 pesos. Días después, Otto Granados Roldán fue nombrado Secretario de Educación Pública por Enrique Peña Nieto. Y la risa, ahí sí, parecía tatuada en el rostro de Aguilar Camín, puesto que era amigo y cofrade de Granados Roldán desde hacía muchas décadas. ¿Y quién es Otto Granados Roldán? Pues él mismo lo dice en el hilo Viaje a la Memoria, publicado precisamente por la editorial Cali Arena, que es un sujeto, además fue exgobernador de Aguascalientes. Y mire, yo aquí tengo el libro en la mano, me lo tuve que chutar, este libro, este libelo, y aquí vienen unas revelaciones, Vicente, que es muy importante que la gente conozca. Las tengo subrayadas, a ver si nos puede poner ahí unas, mi querido don David, porque ahí explica exactamente quién es este personaje. Este es uno de los contratos, son los libros, mi querido don David, son más grandes, están subrayados en rojos, estos precisamente. Aquí está usted viendo quién es este personaje exactamente. Y aquí nos dice, santo y seña, Salinas entendía perfectamente bien que tras la aguda polémica en torno a las elecciones, las que se robó precisamente, la prioridad más importante al inicio de su sexenio era consolidar y legitimar rápidamente su gobierno. Claridad, ¿qué necesitaban? Claridad de los mensajes centrales del presidente, transmitirlos bien y continuamente a los públicos relevantes, reunir a un equipo de experimentados jefes de comunicación en cada dependencia clave del gobierno, construir una relación eficiente con todos los editores como con los dueños de los medios. Y ahí, fíjese, estas palabras que son sumamente reveladoras. Integré como quise y con quien quise al equipo de comunicación. A ver si me puede poner la otra, mi querido David, porque ahí viene la continuación. Y ahí nos dice a quién puso. Recomendé o designé a un buen número de los jefes de prensa o a los directores de las agencias y medios del Estado como José Carreño Carlón, el PRIista, en el periódico El Nacional, Raimundo Riva Palacio y Pablo Iriar, sucesivamente en Notimex. Él hizo lo que quiso. Así lo dice. Disfruté de bastante autonomía de gestión gracias a un elemento decisivo para cualquiera que ande en estos menesteres. La confianza del presidente y el acceso a la mayor parte de la información acerca de las decisiones sensibles que se tomaban. Y ese es Otto Granados Roldán. Él era el secretario de Educación Pública. Él era el que le entregó a esta Secretaría de Educación a la derecha. Se le entregó concretamente a Héctor Aguilar Camín. Y aquí, fíjese usted, le vendió estos nueve, más de nueve millones de pesos que se le dieron a Héctor Aguilar Camín. Fueron por unos libritos que son llamados Los Imprescindibles. Y en esos contratos, a ver si me los pone mi querido don David, que son unas hojas extendidas, viene el listado de los libros que Héctor Aguilar Camín les vendió. Aquí está el listado de los libros que le vendió Héctor Aguilar Camín a la Secretaría de Educación Pública por nueve millones de pesos. Ya le habían dado cuatro millones de pesos, ya le habían dado tres millones de pesos, pero aquí le dieron más de nueve millones de pesos. Y si usted observa, en un ratito más lo vamos a subir incluso para que lo vea usted a detalle, pero aquí lo está viendo en exclusiva, en Sin Censura, se va a dar cuenta de que son libros que resultan, son material de apoyo. Así le llaman, material de apoyo para los docentes. Lentes, material educativo. ¿Y con quién se estaban educando? Con el grupo Nexos, porque esos textos le pertenecían al propio Héctor Aguilar Camín, él era el autor. A Rafael Pérez Gay, él era también de los autores. A José Joaquín Blanco, también de los autores. A Héctor de Mauleón, también de los autores. Todos estos personajes tenían los prólogos, la autoría de estos libros, que estaban leyendo los docentes en la Secretaría de Educación Pública. Así que tienes toda la razón, mi querido Vicente. No nos pueden hablar de ideología porque eso es precisamente lo que había en ese momento, ideología. El pez por su propia boca muere y aquí otro Granados Roldán lo dice. Tuvo un vínculo, lo dice hacia la última parte, con Moctezuma Barragán, que por fortuna lo sacaron de la Secretaría de Educación Pública, pero hacia la última parte de este libelo, él dice que tuvo una relación muy estrecha con el empleado de Ricardo Salinas Pliego, porque hay que recordar que Esteban Moctezuma fue empleado del dueño de Televisión Azteca y ulteriormente Secretario de Educación Pública, que hizo muy, muy malas cosas. Afortunadamente, pues ya no está en la Secretaría de Educación Pública, pero estos personajes sí que eran ideólogos. Lo hemos dicho en varias ocasiones. Han dejado o dejaron de lado muchísimos temas absolutamente relevantes, como fue el jueves de Corpus en 1971, el movimiento de lo estudiantil del 2 de octubre de 1968, lo dejaron fuera. Aquí hay un material didáctico muy importante y sobre todo una visión histórica y crítica, que era lo que se tenía que hacer, una visión crítica. Usted solamente podía leer los textos de estos mequetrefes y si buscaba el profesor por otro lado, le metían en los cursos de actualización al grupo Nexus, al grupo Letras Libres, a sus ideólogos y estos personajes adicionalmente cobraban por un lado los cursos en cuatro millones de pesos y por otro lado el material didáctico nueve millones de pesos. Esto es de lo que debería estar hablando Televisión Azteca, pero no lo va a hacer porque hay que recordar que varios de estos personajes pertenecientes al grupo Nexus forman parte de su barra de especialistas, de sus intelectuales de cabecera, así que que no nos vengan con ese tipo de cosas. Aquí usted está viendo los datos duros, está viendo los contratos, está enlistado porque es un contrato larguísimo, pero nosotros se lo resumimos, le ponemos los cuatro fragmentos, las cuatro hojas donde viene el listado de esos nivelos que no se vendieron nunca, la verdad es que esos textos nunca se han vendido y solamente se los compraban en las administraciones de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón, de Vicente Fox, de Ernesto Cedillo y hasta llegar a Carlos Salinas de Gortari porque hay que recordar que todos estos personajes son pupilos de Salinas de Gortari. Este señor, este señor se refiere en este libro todavía al presidente Carlos Salinas de Gortari y nos dice que uno de sus grandes amigos es Enrique Krause y Enrique Krause pues le envió en algún momento a Guillermo Sheridan, lo dice en este texto, no le recomiendo que lo lea porque se va a enojar pero yo lo leo por usted y se lo cuento para que no haga muinas como diría mi abuelita porque simple y sencillamente estos personajes es lo que están queriendo de regreso querido Vicente, quieren de regreso el chayote pues ¿a quién no le va a gustar que le paguen ahí nueve millones, cuatro millones, tres millones, millones y millones por dar cursos, por dar el material didáctico y sobre todo por meter e inocular ideología en los niños. por eso por eso hoy estamos padeciendo a una generación no toda pero sí una buena parte de jóvenes que ya no conocen de la historia ¿por qué? porque se formaron lamentablemente con este tipo de libelos. Mi querido maestro Ricardo